Hola, mi nombre es Francis y hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, creo que a todo nos sucede de cierto modo. ¿Qué es ser hipocondriaco? Hipocondriaco es aquella persona obsesiva con la idea de que tiene una enfermedad súper grave, no diagnosticada. Por lo general sucede en las personas adultas, pero también sucede en las personas adolescentes. Que yo decía, me voy a morir. Imagínense, siendo adolescente, yo tenía 16 años apenas. Por eso les quiero compartir, porque es muy importante que platique de este tema con ustedes. Porque ustedes si están en casita pueden estar viendo esto y pueden encontrar también la solución a lo mismo que la encontré yo. Es muy bonito sentirse bien. Y yo no me quería aliviar para nada. No encontraba cura, no encontraba alivio y así me la aventé. Y hasta que llegué a los 19 años, imagínense, yo me torturé desde los 16 hasta los 19 años. Así que me sentía que me iba a morir, sentía que me iba a dar un ataque cardíaco. Se los juro, tenía de nervios a mi familia, que involucras a tus seres queridos en ellos. Porque entonces vamos a hablar de la solución. Afortunadamente yo tuve ayuda. Yo te voy a aconsejar que te vayas a un psicólogo definitivamente. Estás tal de esa burbuja espantosa, triste en la que estás envuelto o envuelta. Porque si tienes solución, que vayas a un buen psicólogo y él te va a explicar, vete a un psiquiatra. Es lo mismo, no tengas miedo. Cuando hablas de un psiquiatra dices, ay wey, que el problema está aquí en tu cabecita y que para eso están ellos. Para ayudar. Cuando yo visité al psicólogo, yo hacía resistencia completamente a todo. Burbujes espantosas en la que estaba viviendo, era horrible. Mi mamá ya estaba bien angustiada. Mi mamá estaba así paniqueada ya conmigo. Pienso que ella estaba hasta cansada la pobre. Incluyendo a toda mi familia en general. Entonces mi mamá pues me pone cita con el psiquiatra. Llegamos al psiquiatra. Y llegamos a la consulta y yo llego toda sudorosa, así con miedo. Llegó un momento en el que yo me sentía tan enferma. Que se los juro que me la pasaba en los hospitales. Me vivía en los hospitales. Era horrible. Tú ya estás creyéndote las enfermedades. Realmente si las sientes. Entonces cuando yo llegaba con las palpitaciones. Realmente si llevaba palpitaciones. Llego con el psiquiatra. Yo llegué alteradísima. Al modo así. Al modo como andamos. Así toda temblorosa, nerviosa. Entonces me empieza a escuchar al psiquiatra. Entonces yo le seguía diciendo al psiquiatra. Me siento muy mal. No me va a ayudar. Oiga. Me está latiendo acá el corazón. Siento que me va a dar un infarto. Oiga. No respiro. Yo llegué sintiéndome muy mal. Y de repente el doctor así como que lo notaba. Así como que muy relax. Y así yo. Ay qué pedo con este. Pues este no me va a ayudar. Me va a dejar morir. Entonces el psiquiatra ya me dice. ¿Sabes qué? Mira cálmate. Tú tienes un problema nervioso. Eres hipocondriaca. Ay doctor. Ayúdeme. De verdad me voy a morir. Cuántos días me quedan. Cuando llego a la terapia. El doctor lo que hiciera. Doctor. Me está escuchando. Me siento muy mal. Y yo. Ay no. Fíjese doctor. Que soy el otro. Que me siento acá. Y me siento allá. Y que en la semana me pasó. Y se me pasó el otro. Y que tal. Todo así. Entonces el doctor. Me da un medicamento. Y me dice que me lo debo de tomar una vez. Entonces así lo empecé a hacer. Empecé a tomar el medicamento. No notaba nada los primeros días. Sé que me les digo. Que empecé a hacer resistencia al medicamento. Me daba hasta miedo tomarme un medicamento. Que no sabía de verdad que me iba a ayudar a dar. Pero al principio yo no quería tomar ningún tratamiento. Ninguna pastilla. Nada. Porque me daba terror también. Paso una semana. Y yo empiezo a notar mejoría. Ya empiezo a notar que duermo más. Me empieza a dar hambre. Cuando ya iba con el psiquiatra. Yo ya llegaba más tranquila. Ya no llegaba así toda temblorosa. A la semana yo empecé definitivamente. A ver mejoría. Mucha mejoría. Pasó la segunda semana. Yo ya me sentía muchísimo mejor. A la tercera semana me sentía súper mejor. Yo al mes yo ya me sentía completamente bien. Por lo que el psiquiatra decidió ya darme de alta. Y que siguiera con mi tratamiento. Ya de por vida. Ese tratamiento pues yo ya lo tomo de por vida. Me hace sentir bien. Sana. Yo no te estoy diciendo vete al psiquiatra de chingazo. Y tómate unos medicamentos. No. Yo te estoy sugiriendo que primero te vayas a un psicólogo. Que el psicólogo vea tu situación. Y si tú estás todavía tiempo de que con unas pláticas. Que hagas una buena explicación. Llegues a sentirte mejor. Perfecto. Pero de no ser así. Pues ni modo no. La opción es el psiquiatra. Así como yo. Que yo ya no tenía remedio. No tenía. Ya estaba muy jodida de acá. De los nervios. Entonces. Yo ya era de tomar medicamento. Y el médico me dijo. Sabes que este medicamento definitivamente tú lo vas a tomar de por vida. Digo yo me siento súper bien. Porque la vida ahora la disfruto al máximo. No te mueras antes de morir. ¿Qué les pareció este tipo de información? Que es muy importante. Me despido de ustedes. Y nos vemos en un video próximo.